La Universidad Politécnica Estetal del Carchi, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, organiza el primer campamento de emprendimiento a realizarse el 15 y 16 de octubre de 2015, en las instalaciones universitarias. Encabezamos la Alianza por el Trabajo, que tiene como fin la generación del trabajo. ¿Pero qué es esta alianza? Es la unión de voluntades y de instituciones, tanto públicas, privadas y académicas, para fortalecer y desarrollar el ecosistema de emprendimiento e innovación de nuestro país. El primer campamento de emprendimiento tiene como objetivo impulsar las capacidades de los participantes y de esta manera alentar a los sectores productivos, especialmente agrícolas y tecnológicos, en donde se promueva una combinación de la ruralidad con lo urbano. Entre ellos tenemos el Cantón Montúfar, el Cantón Mira, tenemos también el Cantón Espejo, el Cantón Tulcán, y son quienes estamos trabajando para fortalecer, queremos pasar de la generación de quesos frescos a la generación de quesos maduros, a productos lácteos y a nuevos productos que el mercado así lo demanda. Y para ello hemos unido la ruralidad con la academia, y es por eso que vamos a tener este primer campamento el 15 y 16 de este mes, de este mes de octubre, para de esa manera desarrollar esas habilidades de emprendimiento e innovación. Para el ingeniero Luis Fernando Ruiz, también asesor del Ministerio del Trabajo, Carchi debe convertirse en una provincia emprendedora e innovadora, donde la juventud se inserte en los desafíos de generar empleo y productividad. Queremos convertirnos en una provincia emprendedora e innovadora, donde la juventud se inserte en este mundo, en estos desafíos de generar cosas, de generar trabajo, de generar empleo, de generar productividad. Invitamos a todos los estudiantes a que formen parte de este campamento, queremos dejar sentada la cultura del emprendimiento, la cultura del trabajo, vendrán expositores nacionales e internacionales que nos contarán, ejemplos que nos contarán experiencias de cómo emprender, de cómo emprender desde los hogares, de cómo emprender desde las comunidades, de cómo emprender desde el sector rural, de cómo emprender entre amigos, de cómo generar negocios, de cómo generar innovaciones, y sobre todo, subir la autoestima del carchense, subir la autoestima de los jóvenes, y son precisamente ellos, los jóvenes, los llamados a meter la energía a esta provincia y dinamizarla. Esta actividad tiene el aval del Ministerio del Trabajo y del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, pues el Gobierno Nacional es el principal interesado en que se impulsen los emprendimientos. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.